Yo tengo mi Biblia de oro, mi papi me la compró Ella para mi es tesoro, que alumbra mi corazón Ella para mi es todo, y eso lo debo a mi Dios Ella me enseña el camino, la verdad y la vida Y ahora digo a mis amigos, que tengo mi Biblia de oro Y ahora digo a mis hermanos, que tengo mi Biblia de oro Cuando la puse en mis manos, me dijo con voz de alerta Tienes escudriñada, porque es la que te sustenta Ella es la que te prepara, para darte vida eterna Ella me enseña el camino, la verdad y la vida Y ahora digo a mis amigos, que tengo mi Biblia de oro Y ahora digo a mis hermanos, que tengo mi Biblia de oro